Cerebro Sapiens presenta. Rompiendo creencias, los mitos sobre el cerebro que debes conocer. Bienvenidos al canal, donde exploramos los fascinantes misterios del cerebro humano. Hoy, estamos aquí para desentrañar y desmitificar 10 creencias comunes sobre el cerebro que quizás te sorprendan. Desde mitos sobre la inteligencia hasta conceptos erróneos sobre la neurociencia, estamos a punto de sumergirnos en el emocionante mundo de la neurociencia y desenterrar la verdad detrás de estas ideas populares. Así que prepárate para abrir tu mente y dejar atrás lo que creías saber sobre el cerebro humano. Desde la idea errónea de que solo usamos el 10% de nuestro cerebro hasta la creencia de que las neuronas no pueden regenerarse, vamos a examinar cada mito con detalle científico y desenterrar la realidad detrás de estas concepciones erróneas. ¿Estás listo para descubrir la verdad detrás de estos mitos cerebrales? Entonces acompáñanos en este viaje de exploración y aprendizaje mientras desmitificamos 10 creencias comunes sobre el cerebro humano. Comencemos. Mito 1. El cerebro nos comanda. ¿Has sentido alguna vez que tu cerebro tiene vida propia y toma decisiones sin consultarte? A menudo se nos presenta la idea de que nuestro cerebro es como el capitán de un barco, tomando el timón y dirigiendo el rumbo de nuestras vidas mientras nosotros simplemente nos mantenemos a bordo. Sin embargo, estudios en neurociencia cognitiva han demostrado que nuestras decisiones son el resultado de complejas interacciones entre diferentes regiones del cerebro y nuestras experiencias pasadas. Baumaster, 2016. Nuestro cerebro trabaja en estrecha colaboración con nuestra conciencia para procesar información y tomar decisiones informadas, Kohnemann, 2011. Mito 2. Solo usamos el 10% de nuestro cerebro. ¿Alguna vez te has preguntado si estás aprovechando al máximo tu cerebro? Es posible que hayas escuchado el mito de que solo usamos el 10% de nuestro cerebro, lo que sugiere que hay un vasto océano de potencial cerebral sin explorar esperando ser descubierto. Pero aquí viene el giro, eso es totalmente falso. Estudios de neuroimagen han demostrado que utilizamos la totalidad de nuestro cerebro, aunque no necesariamente al mismo tiempo ni para la misma función, Benetti Miller, 2010. Entonces, la próxima vez que te sientas tentado a creer que estás subutilizando tu cerebro, recuerda que incluso en los momentos de relax, tu cerebro está trabajando arduamente. Mito 3. ¿El tamaño del cerebro determina la inteligencia? ¿Alguna vez te has sentido inferior por el tamaño de tu cerebro? No te preocupes. Aunque se ha sugerido que el tamaño del cerebro está directamente relacionado con la inteligencia, la verdad es que la inteligencia es un concepto mucho más complejo que no se puede reducir a la simple medida de un órgano, Beatleson, 2013. De hecho, se ha demostrado que la estructura y la conectividad del cerebro son mucho más importantes que su tamaño absoluto cuando se trata de funciones cognitivas como el razonamiento y la resolución de problemas. Así que la próxima vez que te encuentres comparando tamaños cerebrales, recuerda que es lo que hay dentro de tu cerebro lo que realmente cuenta. Mito 4. ¿Las personas son más creativas con el hemisferio derecho dominante? ¿Has escuchado alguna vez que las personas con un hemisferio derecho dominante son naturalmente más creativas? Aunque se ha sugerido que el hemisferio derecho está asociado con la creatividad, la verdad es que la creatividad es un proceso complejo que involucra múltiples regiones cerebrales trabajando juntas, Dietrich, 2004. De hecho, estudios de neuroimagen han demostrado que las personas creativas muestran una mayor conectividad entre regiones cerebrales tanto en el hemisferio izquierdo como en el derecho, Junetal, 2010. Así que la próxima vez que te encuentres buscando inspiración, no olvides que tu cerebro tiene todo lo que necesitas para dejar volar tu imaginación. Mito 5. ¿Las neuronas no se regeneran? ¿Alguna vez has escuchado que las neuronas son células que no pueden regenerarse? Aunque las neuronas no se regeneran con la misma facilidad que otras células del cuerpo, si tienen la capacidad de regenerarse en cierta medida a lo largo de la vida, Erick Senetal, 1998. Este proceso, conocido como neurogénesis, ocurre principalmente en áreas específicas del cerebro, como el hipocampo, que está involucrado en la memoria y el aprendizaje. Entonces, la próxima vez que te encuentres pensando que estás perdiendo neuronas sin posibilidad de reemplazo, recuerda que tu cerebro tiene un pequeño ejército de células listas para entrar en acción. Mito 6. ¿Los humanos tienen cinco sentidos? ¿Alguna vez te has preguntado cuántos sentidos tienes? Es posible que hayas escuchado que los humanos tienen cinco sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tacto. Sin embargo, esta es solo una simplificación de la complejidad sensorial de nuestro cerebro. De hecho, los científicos ahora reconocen que tenemos muchos más sentidos, incluidos el equilibrio, la propriocepción, la capacidad de sentir la posición y el movimiento del cuerpo, la termocepción, la capacidad de sentir el calor y el frío, y muchos otros. Goldstein, 2010. Así que la próxima vez que te encuentres explorando el mundo que te rodea, recuerda que tus sentidos están trabajando arduamente para mantenerte informado sobre tu entorno. Mito 7. Los cerebros de hombres y mujeres son radicalmente diferentes. ¿Has escuchado alguna vez que los cerebros de hombres y mujeres son como dos especies completamente diferentes? Aunque se ha sugerido que hay diferencias significativas entre los cerebros masculinos y femeninos, la realidad es mucho más compleja, Joel et al, 2015. Los estudios de neuroimagen han demostrado que, si bien puede haber algunas diferencias estructurales entre los cerebros de hombres y mujeres, estas diferencias son en gran medida el resultado de factores ambientales y sociales en lugar de diferencias biológicas innatas. Entonces, la próxima vez que te encuentres pensando que los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, recuerda que todos somos habitantes de la misma tierra con cerebros más similares de lo que podrías pensar. Mito 8. ¿Las personas solo usan un tipo de inteligencia? ¿Has escuchado alguna vez que las personas son inherentemente inteligentes en un solo aspecto, ya sea matemáticas, lingüísticas o espaciales? La teoría de las inteligencias múltiples, propuesta por el psicólogo Howard Gardner, sugiere que existen múltiples tipos de inteligencia, incluidas la inteligencia lingüística, matemática, espacial, musical, interpersonal e interpersonal, entre otras, Gardner, 1983. Así que la próxima vez que te encuentres pensando que no eres inteligente porque no eres un genio en matemáticas, recuerda que hay muchas otras formas de brillar en el mundo. Mito 9. El alcohol mata las células cerebrales. ¿Has oído alguna vez que cada trago de alcohol está asesinando a tus pobres células cerebrales una por una? Bueno, aquí hay una noticia reconfortante para tu cerebro, eso es solo un mito. Aunque el consumo excesivo de alcohol puede tener efectos negativos en el cerebro, como la pérdida de memoria a corto plazo y el deterioro cognitivo, no mata directamente las células cerebrales. Harper et al. 2003. De hecho, la neurogénesis, el proceso de creación de nuevas células cerebrales, continúa ocurriendo en el cerebro adulto, aunque en menor medida que durante el desarrollo temprano. Así que la próxima vez que disfrutes de una copa, no te preocupes por tus células cerebrales, están más resistentes de lo que piensas. Y esperamos que este viaje haya sido tan revelador y emocionante para ustedes como lo fue para nosotros. Recuerda, el cerebro es como una caja de sorpresas, nunca sabes qué maravillas te esperan hasta que lo exploras a fondo. Así que la próxima vez que te encuentres debatiendo sobre si las personas son de Venus o de Marte, recuerda que en realidad, todos somos un poco de ambos con cerebros igualmente asombrosos. Si disfrutaste este vídeo, dale un me gusta y compártelo con tus amigos para que podamos seguir creándolos. Para ver más vídeos como este, presiona el botón de suscripción y no olvides activar la campana de notificaciones. Además, asegúrate de revisar nuestros otros vídeos. Gracias por ver.